Que tú tienes más de 21 Y a tu gao el más 2 y el más 4 en el 1 Baby, no me vengas con disimulo, no Que tú tienes calle y de eso estoy seguro Porque las princesas se enrolan, pero la reina controla Esta noche dile a tu papi que tú no duermes sola Porque las princesas se enrollan, pero la reina controla Dile a tu papi que estás con Dani, no me para, bola Portadora del estandarte, individualista y surrealista Para muchos, para mí una obra de arte Tiene un chaleco activada que se escala toda la energía mala Y unos ojos telescópicos que usas para evaluarte Y si algo te incomoda, tú lo resuelves sola Las mujeres naturales, las mujeres que trabajan nunca pasarán de moda Porque las princesas se enrolan, pero la reina controla Esta noche dile a tu papi que tú no duermes sola Porque las princesas se enrolan, pero la reina controla Dile a tu papi que anda con Wainer Que te escribió esta rola Me cuesta época, me tengo ADD, pero si fuese el ADD, maybe si Dime si estás ready pa' mí Pa' escribirte las canciones o hacerte un CD No estoy pa' la niñada, bebé Ya tú vas pa' la universidad, bebé Ya tú sabes cómo y cuándo, cuándo y dónde hacer Lo que tiene que hacer Porque las princesas se enrolan, pero la reina controla Esta noche dile a tu papi que tú no duermes sola Porque las princesas se enrolan, pero la reina controla Dile a tu papi que estás con Dani y él no le para bolas, bebé Ya tú tienes más de 21 Ya tú gao el más 2 y el más 4 en el 1, bebé